Hola mis chiquis, bienvenidos un domingo más al canal ¿Qué tal la vuelta a la rutina? Se han acabado las navidades y yo estoy así como un poco rara Y bueno, en el vídeo de hoy os traigo, que ya lo hice el año pasado Un vídeo de haul de mis regalos de estas navidades y reyes Y también un par de cosillas que me he comprado yo en el mes de diciembre Que también ahora seguramente ya las tengáis de rebajas Y también al final he metido como 10 prendas de Shein Que fue mi regalo de estas navidades Que me dejaron escoger 10 prendas por darme las gracias por colaborar el año pasado Y son muy chulas Y nada, que la semana que viene espero ya tener los paquetes de rebajas Para hacer el haul de rebajas que sé que os gustan Y que sin más empezamos Vale, empiezo por este bolsito así de carey que es de mango Este lo han dejado de nueva colección a 25,95 Me lo han cogido en el Black Friday que estaba a 18 euros más o menos Y me parece una monada, ya lo he puesto un montón Ya me lo habéis visto en looks por Instagram Es pequeñito pero caben bastante cosas Y nada, es así de carey Yo lo suelo poner sin el asa que cuelga Lo suelo llevar así en la mano Y después tiene como el detalle así de la cita como los cristalitos Otro bolso, pero este sí me lo he comprado yo Es de mango outlet y es de la zona de violeta de tallas grandes Y bueno, este bolso me gustaba muchísimo las rebajas de verano Y ya lo han puesto en mango outlet Me había quedado sin él Y bueno, me parece súper mono Es cierto que pesa muchísimo Es así como, bueno, en bolsa por dentro, de tela Y después con todas las bolitas en rojo y blanco Y bueno, me gustaba muchísimo Llevaba un par de meses buscándolo como loca Mirando todos los días a ver si lo subían Y me lo he cogido Me ha costado creo que 25,95 Y antes creo que era de 36 O sea, la rebaja es bastante pequeña Después de Primark tengo dos sudaderas básicas La primera es esta gris Que es como la que llevo puesta Pero la que tengo es de Zara Igual en gris Y como le doy mucho uso Pues ahora tengo esta nueva Y esta cuesta 6 euros Y la tienen en muchísimos colores Es como una sudadera básica Y es la talla M Y después la misma Así una sudadera básica Que me hacía falta Y me han traído los reyes Pero en negro Con la capuchita Y bueno Esta también la tienen en muchísimos colores Esta es una talla S Si no me equivoco Sí, es la talla S Pero es súper oversize O sea, es una S bastante grande Y esta cuesta 12 euros Igual ahora la han rebajado Y por último de Primark Tengo este pack de pendientitos Que bueno Son así con aritos Para poner en el segundo agujero Y ahora estoy pensando en hacerme el tercero A ver si me animo Y bueno A mí los pequeñitos no los utilizo Pero los quería por eso Por los aritos así Que me parecían muy monos Uno ya lo he perdido Y dos de ellos los llevo puestos Y cuesta 4 euros De Lefties Me han traído esta sudadera Que es con la foto de Gigi Pips Que bueno Es una Instagramer Una influencer También tiene canal de Youtube Seguramente la mayoría de vosotros la conozcáis Es una chica que me inspira muchísimo Y sacó una colección con Lefties De sudaderas y camisetas Y bueno Yo tengo esta Así con esta foto Que es una foto suya de Instagram Como las que tienen todas las sudaderas Y me parece muy molona Y de hecho Es así oversize Y para ponerme dos camisetas térmicas por abajo El plumas por encima Y bajar al perro Está de maravilla Y la vi ayer en rebajas Y cuesta creo que 6 euros Y bueno Esta es la talla M Y después de Lefties También me regalaron este collarcito Que es así en dorado Con una crucecita Con cristalitos Que son negros Pero como con reflejos azules Me parece muy mono Es el típico collar Que yo siempre me pongo Y este cuesta 3 euros En Zara tengo dos cosas La primera es esta Que me la cogió mi madre En el Black Friday Para ahora Para Navidad Y costaba 35,95 Y le quedó un 28 Y ahora creo que la tienen a 20 De rebajas También tiene el pantaloncito Así de punto a juego Y un jersey igual Pero bueno La chaqueta me parecía súper bonita Es una talla S Es la más pequeñita Y es así como grande y larguita Y es todo como el lurex Está pegado de lopardo Pero como el lurex Y esta la compartimos Y ahora os enseño esta Que esta me la cogí yo Y es el vestido Que llevé en fin de año Que os enseñé El look por stories En mi Instagram Y es una blazer Así en fondo crudito Con todo Lentejuelitas pequeñitas En plateado Y yo la llevé de vestido De hecho la web viene Como blazer vestido Y me parece muy mola Es totalmente mi estilo En cuanto la vi Fui ahí a por ella Es así de doble botonadura Ahora está de rebajas Creo que a 39,90 A mí me costó 59,90 Y bueno Yo la usé de vestido Aunque ahora la estáis viendo de blazer Otros dos regalitos Son estas pinzas del pelo Que ahora son muy tendencia Para llevar aquí Pues eso Pinzas llamativas De perlas doradas Así con brillitos De Stradivarius Estas las vi ayer de rebajas Por 3,99 Pero bueno Creo que su precio inicial Eran 6 O así más o menos Y no sé Aún no las he estrenado Pero sí que es cierto Que me he puesto una de perlas Hace poquito Y me gusta mucho Así pues el rollito Que le dan a los looks Y también mi nueva agenda Para 2019 Para este año Que ya la he estrenado Yo estaba dudando Si cogerme la de la vecina rubia O la misma que tenía De Hugo Studio El año pasado Pero al final Me han quitado mis dudas Y me han dado esta Bueno Me han regalado esta Y es eso De Stradivarius La tapa de efecto mármol Con los detalles dorados Es súper completa Me gusta muchísimo O sea Ya os la enseñaré Más en detalle En otro vídeo Porque está muy bien Esta la han dejado De nueva colección Y tienen más modelos Y creo que cuesta 15,95 Y algo que Papá Noel Sabía que quería Era un abrigo tostado Básico Así de corte masculino Porque el que me llevaba Acompañando Los dos últimos inviernos Se decoloró todo De repente No estaba el sol Ni nada Estaba guardado Y apareció Con todo manchas blanquitas Y bueno Es un básico Que yo me pongo muchísimo Durante todo el invierno Entonces quería uno Y bueno Este Lo elegí yo Y es el que más Pues Se adaptaba como a mi gusto Es de la marca New Look Que es una marca inglesa Pero que la venden Tanto a través de Amazon Como a través de Asos Y lo siguen teniendo Creo que el abrigo Cuesta 60€ 59 y pico Y calidad Precio Me pareció el más mono Y es la talla 34 Es bastante over Y bastante largo Mi primo Vino de Ecuador Porque ahora está viviendo en Ecuador Sé que algunas de las que me vais Es de allí O sea que un beso enorme A todas Y bueno Me trajo Bueno Nos trajo Una mantita Que bueno No la tengo aquí Me trajo este peloche de una llama Que allí son muy típicas Igual que en Ecuador Y me trajo también Una cesta llena De productos Típicos de allí Como chocolates Cafés La fruta del dragón Bueno La fruta de la pasión Un montón de cositas Que nos copimos al momento Estaba todo buenísimo Así que nada No sé Nos hizo mucha ilusión Porque además vino por sorpresa Porque no nos esperábamos Que pudiese pasar las navidades Con nosotros este año Después Mi padre Nos ha regalado a mi madre Y a mí Las entradas Para el concierto de Orozco Que viene aquí a Ferrol Ya hemos ido a otro juntas Y yo he ido a verlo Como unas 5 veces Y siempre salgo encantada Así que tengo muchas ganas Aunque aún es en mayo Y después también Las entradas del concierto de Beret Al que voy a ir con mi amiga María Que no sé Hice un vídeo con ella No sé si lo habéis visto Pero lo tenéis que ver Porque bueno La quiero muchísimo Y vamos a ir Es este mes Es este mes ya el 26 creo En Coruña Y después aquí El cámara Me ha regalado una tarjeta de Zara Que sabe que Que es algo que Nunca falla Porque bueno Yo es donde Más suelo comprar Y ya vamos Me la gasté Ayer El día El primer día de rebajas Y después también Una bolsita Con un montón de Chocolatinas Y cositas Estos los Happy Bipo Que me encantan Un huevo Tinder gigante Vamos Para que siga comiendo bien Bueno y también Perdón Mi madre me ha regalado Una silla para la habitación Pero aún no Me ha llegado Pero ya os la voy a enseñar En un hall de decoración Porque voy a cambiar Un poco la Habitación Y bueno Quiero grabar ese vídeo Y espero ya que esté La silla obviamente Y bueno La que tengo Es muy 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 incómoda Paso muchas horas Ahí en el ordenador Y me rompo la espalda Totalmente Y yo que tengo problemas De espalda Bueno pues Tocaba cambiarla Bueno y hasta aquí Han llegado mis regalitos De navidad Y antes de empezar A lo de Shein Os quiero enseñar también Esta chaquetita Que me ha enviado Una chica Que es un encanto Que tiene una marca Que se llama This is small Y hace pues Prendas a mano Con lana 100% natural Las fabrica Y a mano en España Y vende sobre todo Chaquetitas Jerseys Gorros y bufandas En diferentes tonos Y bueno Yo escogí Esta chaquetita en rosa Porque es que Me encantaba en este color O sea Me parece una monada Pero también las tiene En amarillo En azul O sea Colores súper bonitos Y bueno Es una prenda Muy muy especial De bueno Esta tiene muchísima calidad El packaging Era súper bonito Bueno Las Incluso las Las etiquetas También son monísimas Y bueno Que estuve encantada La verdad que me encantó Cuando Cuando la recibí Bueno Pasamos ya A las cositas de Shein Son 10 cosas Como os comentaba antes Y lo primero Es un establacer De twist Así con el estampado De cuadritos Que son como con lurex En negro Plateado Y dorado Tengo una muy similar También en crudo Un crudo Un poquito más Oscurillo Con Con Rayitas Solo en dorado Y como me la pongo Tantísimo Es que me la he puesto Tanto Que bueno Pedí esta Que aunque se parece Cambia bastante Tiene el detalle Del desplecado Toda la solapa En los bolsillitos Los botones Así como en caray Y marrón Tirando al negro Es una monada Esta es la talla S Y os quedan 28 euros Bueno Os voy a decir Los precios en los que os queda Con mi código de descuento Que siempre os digo Que es del 15% Que es Sala Noverol P15 Y también os lo dejo En la cajita de información Con los links De absolutamente todo Después pedí Esta bomber O esta chaquetita Que es súper abrigosa Es la copia De una de la marca Storage Que es una marca Que me gusta mucho Pero es cierto Que es bastante carilla Pero tiene prendas Que son una monada Y tiene así como Todos los botones En dorado Grandes Me recuerda Como una No sé Estilo vintage Es súper bonita Me encanta Es la talla S Y cuesta 22 euros Después me he pedido Dos pantalones Sí Yo Dos pantalones Y es que Uno de mis propósitos Para este nuevo año Es poner más pantalones Y la verdad Que ya lo estoy cumpliendo Desde primer momento Y pedí este Que es así En rayitas Con lurex Todo emplateado Que es estilo maya O sea Es como de licra Es súper 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 cómodo Es así como Un poco acampanado Es la talla S Y cuesta 14 euros Y de verdad Es súper cómodo Para poner con un jersey O con una sudadera Con unas sneakers Es que mola un montón Y después Me he pedido Este Todo De lentejuelas Este es como más festivo ¿No? Para salir un día de noche Para ir a cenar A tomar algo así De noche Porque las fiestas A la vida Ya se han pasado Pero bueno Esto también me lo pongo Yo rollo Con un jersey Y unos sneakers Más informal Y me pareció Súper bonito Todo en rayitas De colores Esta es la talla XS Y cuesta 24 euros Más o menos Nos queda con el descuento Que está muy bien La calidad está muy guay Ahora pasamos A los abriguitos Que creo que son 4 O sea Ya no me hace falta Comprar ningún abrigo En rebajas Porque me los he enviado Un montón de shim Y el primero es este Así de borreguito Que ya sabéis Que el borreguito Es muy tendencia En color lila Que también es tendencia No sé Me pareció muy mono Así en lila Con los botones en carey Este cuesta 30 euros Y es la talla S Y ya os digo Me parece súper bonito Así para Ponerle crudo Como voy hoy vestida Y meter el abriguito Me parece súper bonito Aunque sé que Este no le va a gustar A todo el mundo Después Este abriguito Es midi Es un poquito Por debajo de la rodilla Así en pata de gallo También con los botoncitos Marroncitos Este Es la talla S Y creo que cuesta Os quedan 28 euros Más o menos Y bueno Este aún está arrugadillo Porque bueno Me llegó el paquete hace poquito Y aún no me dio tiempo Ni a plancharlo Este sí que aún no lo he estrenado Después Este Un peluche marrón Que mi madre flipó Cuando me llegó Porque es que parece O sea no sé Es que parece incluso Hasta pelo de verdad O sea la calidad Este abrigo Es tremendo Yo nunca utilizo un abrigo De pelo de verdad Ni de broma Y este Es que la verdad Que se asemeja muchísimo Está logradísimo Es de muy 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 buena calidad Este abrigo También es el más caro De todos Cuesta 34 euros Lo tienen en diferentes colores En negro Bueno En cuatro colores más Creo Y de verdad O sea Es que es súper gustoso Está muy 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 bien Este abrigo O sea me recuerda No sé No sé Está genial Para acabar con la ropa Os enseño Este peludito En color lila Este os lo enseñé Un poco Si os encantó Este está muy bien De precio Cuesta 18 euros Y lo tienen en más colores En verde clarito En naranjita En rosa Y bueno Este Tengo que deciros Que talla un poco pequeño Había XS Y como ya me parecía Pequeña la foto Pedí la S Y sigue siendo Como pequeñito O sea Pediros una talla más De la que soléis utilizar En Zara Por ejemplo Y nada Este por 18 euros Creo que está muy bien también Después tenía muchísimas ganas De unas botas así De serpiente Altas De caña alta De estampado de serpiente Y qué pasa Que vi estas de Shin Y pedí estas Y no me di cuenta De que tenían tanto Tanto tacón Las botas están muy bien Pero yo tanto tacón No lo soporto Si no voy a estar sentado O sea No soy capaz de andar ya Con este tacón Tan de aguja Son muy altas para mí Vamos Me he pedido la talla 38 Una más que en Zara Y me van bien O sea Yo siempre utilizo la 7 Y he pedido la 8 O sea La talla en pequeñito Y estas cuestan 28 euros Y por último He pedido Esta cucadita Así Un bolso de cristalitos Que están en tendencia Pero con forma de sandía O sea con estampado de sandía Me pareció súper cuco Es la copia de uno De una marca Que vale como unos 600 euros Y este cuesta 26 Y también sé que es una prenda Como que os puedo horrorizar Muchísimo a muchas Pero bueno A mí me pareció súper mono Para ir con un look todo de negro Y meterle por ejemplo El bolsito Y también está muy logrado O sea No hay diferencia con este Como con uno de cristalitos Que tengo de Zara Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Espero que os hayan gustado Las cosas que os he enseñado Como siempre me haría mucha ilusión Que me dejaseis en comentarios Pues que os ha gustado más O bueno Lo que queráis Y que le deis un like al vídeo Que para mí eso sí que es muy importante Y nada Como os decía Bueno Estoy muy agradecida obviamente Por todo esto Pero mucho 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 Y Que la semana que viene Pues intentaré ya subir el vídeo de rebajas Y que gracias por verlo otra vez más Y millones de besos Y que gracias por verlo otra vez más